Porque a veces cuando tú le preguntas al ciudadano común y corriente que si estamos creciendo en términos económicos como país, te va a decir, bueno, hay un crecimiento, pero yo no lo estoy mirando. Y realmente no es que no está, está. Lo que pasa es que no ha llegado hacia su bolsillo o hacia el impacto en el área que él se desempeña, donde él se mueve. Y eso es lo que tenemos que promover, que vaya de la mano. Y para eso se necesita que el gobierno busque algún tipo de incentivo para que las pequeñas empresas sigan el proceso lógico que tiene un negocio, que es comenzar pequeño, organizarse de una manera que vaya creciendo y se convierta en grandes empresas en el futuro. Pero hay que crear la base hoy para eso.